Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Zárate Ramírez de la licenciatura en medios masivos de comunicación de la generación 1988-1993. Bueno, definitivamente en la universidad tengo grandes recuerdos, por ejemplo, el de mis compañeras y compañeros de salón. Tuve la fortuna de estar en primer y segundo semestre en la carrera de comunicación organizacional. En tercero, a partir de tercero, ya me fui a la carrera de medios masivos de comunicación, donde tuve otros compañeros y compañeras, la verdad, pues todos ellos muy talentosos y que la mayoría se dedica a lo que son los de comunicación. Por supuesto, los maestros, ese recuerdo que me dejaron los maestros, Felipe San José González, Lula Chiquito, Rebeca Padilla de la Torre, que también por ahí tuvimos a grandes personalidades que nos dieron clase y la verdad, eso no se olvida. Pero pues ya en lo que era el recorrer la universidad, pues ir a la biblioteca, ir a estos espacios que teníamos para que los aprovecháramos como alumnos. Yo en lo personal, pues me gustaba mucho el deporte y tuve la oportunidad de representar, pues no nada más a la carrera de comunicación, sino a Centro de Arte de Humanidades, que era la famosa universidad, ¿no? En donde competíamos contra otras carreras, otras facultades. Y bueno, insisto, no nada más nos tocó defender la camiseta arriba en la tribuna, sino también en la cancha. Así que eso fue un momento mucho, mucho, muy bueno. Bueno, yo soy director de comunicación social en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. Y bueno, como comentaba, pues el año que entra cumplo 25, porque he estado en muchas dependencias en esta entidad donde vivo. Yo soy de Pachuca, soy originario de Pachuca, estudié en la Autónoma de Aguascalientes. Y para mí fue pues una experiencia de verdad increíble, ¿no? Y bueno, pues me he dedicado a esto también. Por supuesto, tengo ya casi 35 años de trabajar en la radio. Comencé justamente allá en Aguascalientes, en Radio Universidad. Me acuerdo que el programa con el que inicié era de un compañero, Fabián Muñoz, al que le envió un saludo, mi estimado Fabián, que se llamaba Trobando, que presentábamos temas de Silvio Rodríguez, de los folcloristas, de mucha gente. Y Fabián me ayudó de ahí. De ahí, pues, tuve este acceso a Radio Universidad. Le solicité, pues, al señor José Dávila que me diera la oportunidad de tener ahí programas en la radio. Y bueno, pues se consiguió. Y bueno, pues también por eso me dedico el día de hoy a la radio, ¿no? Llevo estos años trabajando. El día de hoy, pues, debo decirles que tengo un programa que va de la mano con el trabajo que tengo de la Dirección General de Comunicación Social de la CEP Hidalgo. Es un programa de radio que se llama Radio CEP, que se transmite de lunes a viernes de siete a siete y media de la mañana y forma parte de la barra programática, de la barra de noticias, de el sistema estatal de radio. Entonces, pues, ha sido muy importante este inicio de trayectoria que tuve en Aguascalientes y que he podido desarrollar y que a la fecha lo sigo, lo sigo manteniendo, ¿no? Soy Daniel Zárate Ramírez, orgullosamente gallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!